El futuro es ahora. Imagina que tu casa o departamento haga las cosas por ti tan solo escuchando tu voz. Desde tareas tan simples como reproducir tu música favorita, o tareas más completas como encargarse de la seguridad, el manejo de la iluminación y el aviso de eventos importantes. Y lo mejor de todo, funciona gracias al asistente de Google. Puedes ordenar que proyecte tu película favorita, o pedir la receta de una comida internacional. Tan solo escuchando tu voz, tu casa inteligente lo hace por ti. Por estar en la playa, o en la oficina trabajando, y desde tu dispositivo móvil, tienes el control total de tu hogar. Implementarlo es tan sencillo que no necesitas grandes inversiones. El futuro está en ti. Escríbenos por WhatsApp para conocer cómo implementar tu casa inteligente.